Se de la partida de la segunda del programa. Procopio y Radovan buscan la punta. En el tercer puesto se ubica Betty Bob en el cuarto lugar de la Amaturgo. En el quinto puesto Silver Frame. Luego ha comenzado a ganar terreno por fuera Lady Ceci. Por el medio gana terreno la Traviata. Va recorriendo de esta manera los primeros 300 metros con Radovan en la punta. Segundo Procopio. En el tercer puesto Betty Bob en el cuarto lugar la Traviata. Quinto de la Amaturgo. Luego marcha Silver Frame Lady Ceci. A continuación se ubica Primera Dama. Luego vino ubicándose Sal y Pimienta. Han ingresado al poste de los últimos 700. En la punta marcha Radovan. Segundo Procopio. Tercera la Traviata. En el cuarto lugar marcha Dramaturgo. De esta forma van ingresando a la recta final. Radovan en la punta. Segundo Procopio. En el tercer puesto la Traviata. Cuarta primera dana. En el quinto lugar Silver Frame. Luego lo hace Dramaturgo. Faltando 250. Avanza por fuera Primera Dama para igualar y dominar. Procopio ha quedado en el segundo lugar. Tercero Radovan. Faltan 120. Primera Dama ha pasado de largo. Cuerpo y medio. Procopio en el segundo lugar. Primera Dama primera. Procopio en el segundo puesto. Van llegando a la meta. El tercer lugar es para Sal y Pimienta. Luego remata Silver Frame. Radovan, Dramaturgo, Siegfried. A continuación Edicesi. Gana la segunda carrera de programa. El número dos Primera Dama con Esvin Requejo.